La travesía de Alacranes de Durango, equipo con récord en todo el fútbol mexicano. Alacranes de Durango es un equipo de Liga Premier que ya probó las mieles del ascenso, participó en 2022 y 2023 en la Liga de Expansión, pero fue enviado de nuevo a la categoría inferior por un cambio de dueño, ya que la Federación Mexicana de Fútbol no aprobó al polémico empresario Roberto Sarmeño, ex propietario de León, nuevamente como parte de sus afiliados. Costó mucho aceptarlo, es difícil cuando ya lo lograste volver a la Liga Premier, pero también es una buena liga y tenemos que trabajar nosotros para poder lograrlo, y te digo, nos ve bien la Federación en esto para poder volver a la Liga Expansión. Se requieren muchos requisitos, en lo que es el licenciamiento no estamos muy avanzados, estamos trabajando desde inicios de este torneo para poderla tener, que nosotros ya estamos muy avanzados, ya que el torneo pasado ya habíamos participado en la Liga de Expansión y seguir trabajando con lo que es la iluminación y parte de las butacas que nos faltan. Pienso que el ascenso y el descenso deben existir, pienso que el no tener como derecho el ascenso deportivo, o lograr el ascenso deportivo y no te lo den, yo creo que así va a ser frustrante, para cualquier directivo, para cualquier afición, que bueno ya hemos visto, ya pasó el tema de Irapuato en su momento, ya pasó el tema de Tampico Madero, creo que sí, también la Federación en este momento debe de ya establecer reglas específicas para ver si subes o no subes, porque también la inversión de los equipos es importante, de llegar a ser campeones y luego que te digan que no, pues está complicado. A la Cranes lucha deportivamente por su lugar en Expansión y por lo pronto ya presume un récord en todo el fútbol mexicano. Es un proyecto que se ha trabajado con miras de en este torneo volver a la Liga de Expansión, estamos trabajando muy arrugamente para poder lograrlo y bueno, a la Cranes tiene ya seis años trabajando, un objetivo fijo de estar en Liga de Expansión y bueno, también tenemos el récord de más juegos de locales invictos que lo tenían en aquel tiempo los Tigres en la primera división, nosotros cumplimos 41 partidos y casi tres años de no perder aquí en casa. Gracias. 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 Gracias.